qué tal mis queridos amigos de nuevo con ustedes aquí como les digo vamos a subir un poquito más de vídeos bueno en esta ocasión vamos a subir la azucena bella si les gusta lo que hago por favor denle un like a los vídeos compartan los etcétera y si gustan también que les mande algún material audio vídeo letras o lo que pueda lo que tenga mándenme por favor un correo electrónico un email o como gusten en facebook también me pueden seguir o mandar el mensaje yo les mando lo que sea posible que tenga por esos medios entonces aquí los dejo con la azucena bella más o menos el tiempo real sería así ok ahí está un poquito sencilla les digo y también lenta no es un son muy acelerado que digamos pero bueno hay más o menos que dos como les digo es sencilla es un solo dibujo así que aquí va a la versión lenta desde el sí un intervalo desde el sí re, sol, sí ok otra vez solo vino y mi r y no y Esta es una manera Sol, la, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi, do, re La, do, la, do, si, la, si, sol Ok, desde arriba Otra manera es esto Escuchen una y otra Salida A Regularmente hago esa salida yo Pero pueden hacer esta Ok A B Entonces la salida sería Así de simple Pueden terminarlo Bueno, pues eso sería todo mis queridos amigos Canto y el mismo dibujo Vamos a seguir grabando estos zones sencillos Que por ahí tengo una lista Mándales un abrazo ahí Allá, allá Solo vino Ay, 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 ay Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video Eso me demuestra tu interés sobre este sencillo trabajo que realizo y comparto contigo con mucho gusto La Huasteca es una hermosa región, lo sé Y su música también lo es Aunque yo nací en Michoacán Puedo decir también con mucho respeto que me siento huasteco de corazón Recuerda que lo más importante no es competir Hay muchos que saben más o menos que tú Sino compartir lo que sabemos No olvides darle un like o me gusta a este video Antes de que termine Eso me ayuda bastante Y suscribirte a mi canal también Si aún no lo has hecho Si deseas apoyarme con alguna donación Puedes también hacerlo a través de mi cuenta de Paypal Que está en la descripción De antemano te lo agradezco muchísimo ¡Suscríbete al canal!